Compañeros, pedimos educación inclusiva. Este bastón es un instrumento que muy pocos conocen de su utilidad, pero para ellos es la herramienta para visualizar el mundo exterior. ¡Que viva los derechos de las personas ciegas! Cada primero de marzo, desde 1992, se conmemora el Día Nacional de la Persona Ciega, acción lograda gracias a la incansable lucha de las personas y organizaciones con discapacidad visual. Diferentes asociaciones de personas no videntes se reunieron en el Centro para Ciegos Eugenia de Dueñas y realizaron una marcha hacia el Ministerio de Gobernación para presentar sus demandas. Nosotros lo que pedimos a todo el gobierno que nos visibilice que somos personas pensantes con igualdad de derechos. Queremos, ¿qué es lo que queremos este día? Accesibilidad. Le pedimos al MOP que tape todos esos tragantes que no tienen tapadera, porque muchos nos quedamos ahí. Que arregle las calles, sí, pero que las arregle también para el peatón. Le pedimos también a Landa que por favor tape todos esos agujeros que están abiertos en las aceras, que cuánto no nos hemos quebrado y nos hemos ido en ellos. Esperan que con esta reunión representantes de gobierno les solucionen los obstáculos a los que se enfrentan diariamente. Pedimos al gobierno que realmente cumpla todas las promesas que nos hacen año con año. Queremos realmente que nos vean como personas, como seres humanos que somos, que haya humanidad entre todos ellos, porque igual como ellos, como personas ciegas, también tenemos derechos. Nos ponen muchos obstáculos para darnos empleo y cuando nos dan empleo ponen muchos obstáculos para que nos mantengamos. Y la otra cosa es que la ley de equiparación de oportunidades tiene una multa muy baja para los empresarios que no contratan personas con discapacidad. Sin embargo, estas personas con discapacidad tienen un apoyo incondicional. Su familia. Lo primero es, ¿cómo se llama? Llevarla a un lugar, ¿verdad? Donde les puedan brindar las herramientas adecuadas para que el tipo de discapacidad no sea una carga para la sociedad, sino que esta persona se sepa valer por sí sola. Son un poco más de 77.358 personas que cuentan con una discapacidad visual en el país. Ellos esperan que se les cumplan sus derechos y sean valorados en esta sociedad. Con imágenes de Emerson Amaya, Stephanie Carballo, Noticias Cuatro Visión. Gracias.